Hola a todos, quisiera que vean la siguiente imagen y me digan ustedes si notan algo raro. Lo que tenemos acá es una losa alivianada armada en dos direcciones, digamos la dirección Y y la dirección X, donde los alivianantes son cerámicos. Estos alivianantes son una buena alternativa a los alivianantes de poliestireno expandido que usualmente se utilizan en mi país. Suelen ser un poco más baratos y bueno es una buena alternativa como les digo. En lo que ustedes van viendo la imagen probablemente se han dado cuenta de que acá atrás hay una tubería que está atravesando una viga. Vamos a darle el beneficio de la duda a este posible error porque no hay una foto que nos dé un mejor acercamiento. Esta probablemente sea una viga plana o incluso que todo esté apoyado hacia un muro, no sabemos. Entonces probablemente este no sea un graso y grave error. Lo que sí a mí me llama la atención son los alivianantes. Vamos a hacer un acercamiento a uno de los alivianantes y quiero que noten que las aberturas de los costados, las de este lado y las de este lado, no están tapadas. Este es un problema porque cuando nosotros vaciamos el concreto en la loza y vibramos, el hormigón en ese momento se comporta como un líquido, literalmente como un líquido y ese líquido va a penetrar las aberturas hasta invadir gran parte de los que deberían quedar huecos en los alivianantes. Estos alivianantes generalmente se los utiliza más para propósitos de losas alivianadas en una dirección, porque cuando las losas están alivianadas en una dirección, fíjense aquí yo tengo un alivianante que es similar, no es igual, es muy parecido, donde estos se ponen uno detrás de otro y todos están alineados de tal forma que sólo la abertura del comienzo del alivianante y del final que está cuatro metros más allá, digamos, en un ancho vigueta de cuatro metros, son los que están abiertos y todas las conexiones intermedias entre los alivianantes están cerradas entre ellas, o sea, tenemos alivianante y alivianante a tope y las aberturas en los tramos intermedios se cierran entre los alivianantes. Entonces, cuando nosotros hacemos el vaciado, obviamente el hormigón va a intentar entrar por la abertura del primer alivianante y diez alivianantes más allá también va a intentar entrar al hormigón, pero en todos los alivianantes intermedios vamos a tener los huecos intactos, cosa que no sucede acá. Si nos vamos a la primera imagen, notamos que cada casetón, digamos, o cada cuadrante alivianantes tiene aberturas por delante y por detrás y lastimosamente cuando nosotros vaciemos la mezcla, si nosotros hacemos un corte imaginario a a prima con el que ustedes están viendo acá, nosotros vamos a tener la vista de los alivianantes cortados, más o menos así. Se supone que todo esto de aquí va a estar relleno con mezcla, todo esto que estoy tachando vamos a tener relleno con mezcla, pero al momento de vibrar la mezcla, todos estos alveolos, digamos, estas cavernas de los alivianantes van a ser invadidos por mezcla, si es que nosotros no tapamos estos huecos. Más o menos después de vaciar, el vacío va a quedar así. Tomen en cuenta, como les decía, que el hormigón se comporta como un líquido cuando se vibra y bueno, si ustedes no van a vibrar porque van a utilizar un hormigón autocompactante, pasa exactamente lo mismo. El hormigón autocompactante tiene aditivos que hacen que esto se comporte como un fluido y ese fluido se va a entrar en las aberturas. De hecho, cuando nosotros calculamos el encofrado de una columna, por ejemplo, o de un muro de contención, nosotros calculamos toda la madera de tal manera que vaya a tener un empuje parecido al del agua al momento en el que se vibra esta columna. Entonces esos empujes son muy fuertes, son de un fluido literalmente y este fluido nos va a llenar las aberturas, quitando completamente el propósito de estos alivianantes de la loza armada en dos direcciones. Este fenómeno, donde el hormigón llena los huecos de los alivianantes cerámicos, nos perjudica en dos aspectos. Un primer aspecto económico y el segundo aspecto más técnico, los vamos a ver ahora con números. Me he tomado la libertad de asumir ciertas medidas para estos casetones o alivianantes. Acá vamos a asumir que tenemos 40 en la longitud de los alivianantes, 15 en la altura y bueno, viguetas de 10. De tal forma que nosotros necesitemos 4 de estos bloques de acá para cubrir un metro cuadrado y que sea fácil el cálculo. Si nosotros calculamos el volumen de cada alivianante, este volumen va a ser de 40 por 40 por 15 centímetros. Calculamos y tenemos 0.024. Ese es el volumen de cada uno de estos bloques de 40 por 40. En realidad, para aclarar, cada bloque está compuesto por dos bloques cerámicos. Entonces, acá vamos a tener nosotros 20 y acá los siguientes 20 y en profundidad tenemos 40. Ese es más o menos el, digamos, el parámetro. Esos son los parámetros que estoy, que estoy asumiendo. Volvamos entonces a la imagen. En esta imagen, el volumen de cada uno de estos bloques va a ser de 40 por 40 por 15. Obviamente, aquí estoy tomando en cuenta la parte de la cerámica más la parte de los huecos de la cerámica. Sin embargo, en la sección transversal de cada uno de estos bloques cerámicos, generalmente el 75 por ciento son huecos y el 25 por ciento es cerámica maciza. Entonces, si a este volumen de cada bloque, 40 por 40, le multiplico solo el 75 por ciento, voy a tener yo el volumen de los huecos. Y esto es 0.018 metros cúbicos. Eso parece un volumen muy chiquitito. Es prácticamente la centésima parte de un metro cúbico. El asunto es que si nosotros vaciamos una loza de 200 metros cuadrados, tenemos que multiplicar cada volumen de 40 por 40, cada uno de estos volúmenes, por 4, porque cada uno de estos bloques de 40 por 40, mejor dicho, necesitamos 4 de estos bloques de 40 por 40 para completar un metro cuadrado. ¿Se entiende? Si yo tengo acá un metro cuadrado, yo voy a necesitar 4 bloquecitos de 40 por 40, así, para rellenar o para llenar el metro cuadrado. Entonces, para calcular el volumen total de huecos, yo el volumen de los huecos de un bloque de 40 por 40 lo multiplicó por 4 y lo multiplicó por una superficie de 200 metros cuadrados, que suele ser una superficie típica, digamos, en el vaciado de un edificio. Ese volumen es de 14.4 metros cúbicos. Si nosotros asumimos que en el vaciado el hormigón va a penetrar dentro de los huecos solamente rellenando la mitad de los huecos, entonces tendríamos una pérdida de volumen de concreto de 7.2 metros cúbicos. Estos valores ustedes los pueden verificar, se van a dar cuenta de que están bien. Y si nosotros no tapamos los huecos de estos alivianantes cerámicos, cuando armamos la loza en dos direcciones, vamos a perder para una loza de 200 metros cuadrados un promedio de 7 cubos. Esto es un ser entero. Y si nosotros lo llevamos esto a costos, cada metro cúbico, generalmente está por los entre 60 y 85 dólares. Y si nosotros multiplicamos 7.2 por 85, tenemos una pérdida en hormigón de 6 mil dólares solamente en el hormigón que se ha metido dentro de los huecos de los alivianantes. Este no es el costo del hormigón de toda la loza, es solamente el hormigón que se entra en los huecos. Entonces ahí tenemos una gran pérdida. Asumiendo, como les digo, que los huecos, los alveolos o las cavernas se llenan solamente hasta la mitad. Si se vibra mucho más o si por algún motivo el hormigón es muy fluido, estas cavernas se van a llenar por completo, porque el tramo, el tramo que tenemos acá de ancho de 40 centímetros es muy corto, entonces el hormigón se va a entrar, se va a entrar por completo. Bien, adicionalmente entonces al análisis de costos, nosotros tenemos también que hacer un análisis de cargas y este es el segundo perjuicio técnico. Vamos a nosotros tomar el volumen de huecos por metro cuadrado de cada uno de estos bloques y lo vamos a multiplicar por 4 para tener los huecos por metro cuadrado de estos alivianantes. Entonces los huecos de cada uno de estos bloques eran 0.018 metros cúbicos multiplicados por 4 nos dan 0.072 metros cúbicos. Cada metro cuadrado tiene este volumen de huecos. Si nosotros calculamos la mitad de estos huecos, vamos a tener 0.072 dividido entre 2 y si eso lo multiplicamos por el peso específico del concreto, que es 24, vamos a tener 0.86 kilonewtons por metro cuadrado. Digamos que en términos más sencillos de entender esto equivale a 86 kilogramos por metro cuadrado. Eso quiere decir que en obra nosotros estamos cargando la losa con 86 kilogramos por metro cuadrado adicionales que no estaban previstos en el cálculo estructural, porque en el cálculo estructural nosotros asumimos que estos alivianantes van a trabajar de manera perfecta, sin que el hormigón se entre por los costados. Tomen en cuenta que para una vivienda, la carga viva de diseño de esta vivienda se la realiza con 200, esto parece 260, esto es con 200 kilogramos por metro cuadrado. Cuando un ingeniero calculista hace el cálculo de una vivienda, generalmente la carga con 200 kilogramos por metro cuadrado. Ya estamos entonces por este error, nosotros adicionando 86 kilogramos por metro cuadrado a nuestra losa, quedándonos de los 200 de carga viva que tenemos prevista para el uso de la vivienda, nos quedan simplemente 114, si no me equivoco, kilogramos por metro cuadrado. De hecho, las deformaciones van a ser más grandes, de hecho, la carga en el edificio, incluso producto de los efectos sísmicos va a perjudicar más al edificio porque vamos a tener más peso y todo por no haber tapado estas aberturas. ¿Cuál es la solución en este caso? La solución pasa por no utilizar alivianantes cerámicos en losas en dos direcciones o si se los va a utilizar, ver la manera de tapar estos huecos. En Colombia, por ejemplo, se utilizan los alivianantes de cajas de bambú y esas están completamente herméticas en sus cuatro caras, esa es otra alternativa. O si no, irnos a los alivianantes de poliestireno expandido, que son mucho más livianos, que no tienen el peso, incluso la cerámica y que funcionan muy bien, a pesar de ser un poquito más caros, dependiendo del lugar también. Mucha gente podría justificar el no uso de los alivianantes de poliestireno porque son inflamables. Tengo entendido de que estos casetones de poliestireno expandido, si bien se derrite muy rápido con el fuego, por lo menos no son autocombustibles. Quiero decir que cuando uno les aplica fuego se van a derretir muy rápido, pero no van a adquirir llama que luego vaya a contagiar a los otros. Por lo menos hay ciertas empresas de la fabricación de estos de estos casetones de poliestireno que están cuidado, cuidando que no sean autoinflamables. Claro, hay muchas tragedias de poliestireno expandido que se va quemando, incluso hay videos donde todo un camión se quema porque estaba lleno de poliestireno expandido, pero creo que estas son cosas que se están empezando a cuidar en la fabricación del poliestireno expandido. Tomen en cuenta esto para sus cálculos estructurales. Si ustedes son supervisores, procuren que los huecos se tapen. Como les digo, en alivianantes en una dirección no hay mucho ese problema porque como están los alivianantes cola con cara, cara, cola, cara, cola, entonces los alivianantes centrales de toda la fila de alivianantes permanece con los huecos intactos. Así que eso era todo lo que tenía para mostrarles. Como recomendación final, tapen siempre sus huecos. Adiós.